No, eso como no le ha dado Eso tampoco Este es mejor ángulo Y... Hola mis players, ¿qué tal estáis? Estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale Y hoy acaba de salir una skin Súper guapa Que la llevamos viendo Desde el primer día que salió la season El defensor derretido En el vídeo ya salía En ese vídeo ya salía Y como no la vamos a pillar Si Tempano No, creo que tempano, no No, dos, no Tata, 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 sí, 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 sí ¡Tararararara! ¡Tiii! ¡Tarararararara! ¿Muerto? ¡Vamos! Soy un defensor derretido. Por eso, chicos, vamos a ir a Oasis. ¡Vamos a ir a Oasis, eh! ¡Vamos a Oasis! No, vamos a... A Ciudad, porque Oasis queda muy lejos. La verdad, mucha gente va aquí. ¡A por la espada! ¡La hoja del infinito! A los muñecos de nieve no nos afecta. Porque nuestra cabeza hace así. Y le esquivamos su hoja. Además, tenemos un cuchillo zanahoria. Por si acaso hay bombas de muñeco de nieve. Me estoy fijando ahora. ¡Y va a la zanahoria! ¿Qué es esto? Es el muñeco de nieve más armado del mundo. ¡Va! ¡Ládate rápido! Sí, M4. Pistola. Max. Encima tiene los dientes de... de rata. Los dientes de... 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 Soy feliz. ¡Ay, pelea! Hay peña con escopeta. Yo no voy a por ellos porque no tengo. Sí que tengo. Anda, el muñeco de nieve se... mueve los... el otro muñeco de nieve que tengo en la espalda. ¡He matado! ¡Ah! ¡No me lo creo! ¡He matado a un caballero oscuro! No, eso como no le ha dado. ¡Eso tampoco! Este es mejor ángulo. ¡No! ¡Anda! ¡No, eso sí! ¡No, eso sí! ¡Ah! Venga, dos kills para la casa, para la saca. Son el mismo ruido, ahora le han bajado esto eh, osea, antes 17 de edad, ¿no? ¿Puedo lucharme? Pues... Venga, estamos cerca, puedo lutear esto. Son lo que se toma en el aire, yes, 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 escopeta, ¿ves esta escopeta? Es muy importante tener un buen loot antes de enfrentar a people. ¿Veis? Pues por esto también lo digo. Porque ahora tengo 27 de vida más o 17, 17, 17, da igual, pero tengo 200 en total. ¡Ah! ¡Ah! Venga, chicos. Vamos, muñequito de nieve, tú puedes ser el victorioso, el defensor derretido. Vamos, muñequitos de nieve, que vosotros os lo mejore. ¿Dónde? ¡Guau! ¿Quién se dejó ese loot? No, prefiero esto. Hay alguien volando, eh. ¿Qué? Me voy a pillar esto mejor. No sé si ni para qué he hecho eso, pero... Bueno, da igual. Lo he hecho, he hecho, he hecho está. Pensaba que eso era una people. Creo que voy a ir por aquí. Ya está. ¡Uh! Este estaba cargado, eh. Este estaba cargadísimo de loot. Este estaba hinchado. No lo sé, pero no me han afectado. Ah, vale, vale. Ah, vale, vale. Ahora lo he visto. Ojalá tuviese ese sniper. ¿Por qué dejé ese sniper? ¿Por qué dejé ese sniper? Vale. Vale, corre a por ese quad. ¡Corre, Nico! ¡Corre lo antes puedas! ¡Corre para no hacerte daño, amigo! ¡Aunque esté cerca! ¡Rápido, quad! Da igual que te den. Ahora eso. Tienes que ir rápido a la tormenta. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué guapo! ¡Dios! ¡Reventón de árboles y todo! Venga, ahora vete, vete, vete. Ya está. No quiero meterme en pollones de... Que muchas veces me han matado por... Es que eso es lo que no está guay. Que es el ruido. Ese ruido parece mucho que sea... Tengo uno en la espalda. Ya lo sé. Antes. Ahora no estará. ¡Oh, oh! Venga, chicos. Vamos a pelear. Vamos a ir así, más o menos. No. 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 No te caigas. ¿A qué te escapas? ¡Uff! ¡No! ¡Pero, pero guata! A ver, tengo otro ahí, ¿no? ¿Cómo se lo ha dado? No. 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 ¿Quién ha sido el que lo ha matado? Solo quiero echarme uno más Aquí estáis, tres botiquines Le he dado ¡Uh! Este tipo tiene mala pinta ¿Por qué me dispara a mí encima? A ver, ¿quién me está metiendo? ¿Quién nos está metiendo? A ver, voy a ir bajando Tengo a mirar que lo revienten todo Haz una ventanita ¡Qué cerquita, por favor! ¡Holy nes! Es lo único que me atreve a decir Me están quitando kills ¡Oh no! Airplanes ¡Venga, rápido! Esto es rápido, esto es rápido, esto es rápido, rápido Esto no es despacito Y si no lleva tiempo, tranquilo, yo invito Tengo money, tengo cash Tengo un sitio para gastar No, no Tío, que no se le hace eso a la gente A la gente A la gente se les deja recargar normal Todas sus armas ¡No! ¡Uf! Me están reventando Ponte otro ¡Ponte otro! ¡Ponte otro! ¡Rápido! Si no te matan ya Si no te van a matar Y si eso no mola Porque te van a destrozar ¡Por fin! ¡Ostras! Estéis ¡Rápido! No No me lo creo Vale ¡No! ¡Segundo! ¡Ole, inercio! ¡Ay! No creo ¡Oh! ¡Ay! No, me lo creo ¿Por qué? Bueno, venga, vale Venga Dejamos los sufrimientos atrás Segundo con 6 kills Y el con 5 Y nada, dos fue por su Oscar Y no entiendo como he fallado tantas balas de sniper cuando... Cuando eran ¡Oh! 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 Vamos a parque ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Ah, vale Un puñeco de niña triste Claro, el sufrimiento Fuera ya no hay nada Nanananananana Ya no hay nada Hay que correr de lo malo También hay que bailar un poco de Hay que bailar también de eso Hola Y hola, bro, ¿qué tal estás? Yo soy un muñeco Y tú también lo eres Yo, yo, corro, corro, corro Ta, 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 ta Venga, vamos a templo Ta, 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 ta Vale Mátalo ¡Diol! No, no ¡Oh, oh! ¡Oh, no! Ten cuidado, ten cuidado Venga, salte Vea, vea, vea ¡Oh, no! ¡Oh, no! No sé por qué me quedo Esos minis Esos mats ¡Ah! ¡Dios! Jolines, que os paréis ¡Oh, oh! ¡No, otro pin! ¡Otra mala people! ¡No, más mala people! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Creo que tenía sniper Esa es la táctica que le gusta hacer a Nico Con los lanzamentosas Eso es lo que me gusta hacer, ¿eh? Con los lanzamentosas O sea, yo disfruto haciendo eso ¡Taca, taca, taca, taca y muerto! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Sándwich! ¿Por qué me hacen sándwich? Y bueno chavales Pues creo que vamos a seguir cerrando aquí Y bueno chavales Pues este vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón Si os ha gustado dadle a esto Y no a esto Nos vemos en el próximo vídeo Y un super mega abrazo Hasta mañana